mmmm, 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 ¿verdad que sucedió? Hey, ¿qué onda amigos de YouTube? Estamos de vuelta una vez más en el reto de Road to Cold War en Call of Duty Backup 3. En este caso estamos en The Ice and Drag y pues vamos a conseguir el armo especial, vamos a ver, el armo especial es el arco, son cuatro arcos, mmmm, vamos a construir el morado porque es el que más me acuerdo, así que, ay, ¿por qué no puedo correr? Jesús Cristo, eh, a ver, esta es la cosa, eh, Reynosa y gran parte del norte del país está sufriendo, ¿qué pedos con el CFE? Así que pues tengo de aquí a las 7, son las 5.22 para jugar, tengo dos horas exactamente y después se va a ir la luz, como en mi gameplay de Minecraft que se fue a la luz a la verga y ya no sé qué fue por eso, opa, me pegue, put... Amigos de YouTube, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal les trata la vida? Espero les vaya muy bien. Opa. A ver, ahora que pasó San Valentín, una reflexión, para ustedes, ¿qué es el amor? Yo realmente no sé si he experimentado alguna vez el amor, no, no podría decir, pues, o sea, me han gustado muchas, muchas personas, pero el amor siento que es muy diferente a eso, el amor aparte de que te gusta esa persona es dar todo por ella, Y yo la verdad es que no he experimentado eso alguna vez, el estar en enamoramiento Damas y caballeros, primera caja Espérate, coño Oh, la weevil, me gusta mucho Ven de puños El día que salió de Isidrach, no mames, yo le di duro parejo con todo a este mapa Es, sin dudas, uno de mis mapas favoritos, pero no es mi mapa favorito No, no, no mames Wey, 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 wey Estuve a punto de morir, ¿vieron? Hombre, yo soy la riata A ver, Black Ops 3, además de que tiene esta nueva mecánica de que si los zombies te matan de tres disparos La verdad es que estos zombies son como más agresivos, entonces como que se nivela un poco Okidoki Y por qué grabé de una vez Que me ves puta Cuando yo tenía 11 años, yo solía hacer travesuras con un vecino Pero travesuras mamonas, wey, era de... Hubo una vez que mi tío se iba a graduar de la universidad, prepa, no estoy muy seguro Y ya tenía su ropa preparada, wey Toda planchadita, lavada El chiste es Que mi vecino y yo Hicimos Una broma de Ponerle gel Talco En su pincha ropa y embarrársela Y le pusimos ventilado Y le pusimos talco en el ventilador Para que se suponía que cuando prendiera el ventilador Le llenaría todo de talco Obviamente sabían que éramos nosotros y lo que le hicimos eso Entonces A mí me castigaron Me jalaron de la oreja Me zapearon Nunca me golpearon, la verdad Pero Verga, sí Tuvimos que ir a la vendería a lavarle esa puta ropa Y bueno, tampoco fue Como de Rompérsela O quemarla No Nomás se la embarramos tantito de mierda Wey, estamos en una ronda muy alta Listo, calisto No, no, no No Wey Tenía el escudo Que maldito Chile, que maldito Voy a tener que ir por ayudarnos otra vez Esto es rápido Una vez le agarras cariño A The Rising Cometelo, cómetelo, cómetelo, cómetelo puta Ah, mira Hay un truco En el que si le pegabas aquí Aguanta Ahí está Bola disco Ah, ya Tenemos el arco Upa Ok Como en juego Punks Oh, ok A cuchillazos Entiendo Ok Ahí está Deja, cálmate No dice nada Ah, ok Vamos a regresar los cráneos Contemos Ayúdenme a contar Es Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Listo Ah, que chingas Que bien chingas Wey No Wey Ok Ay, wey Casi muero Listo Puerta Corazón Cuerno Puerta, corazón, cuerno Puerta, corazón, cuerno Puerta, corazón, cuerno Ok Verga Viene el panzer Aaaaa No Uy ¿Qué? 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 Wey No Wey ¿Por qué me quedé así? Wey Wey ¿Mis perks? No me es que los perdí, wey Ah Coraje, wey Ay No, 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 no Espérate, espérate, espérate No le a la verga Por puto Hola Hola Vete mucho a la verga, wey Perdí mis perks Aguántala, aguántala, aguántala ¿Qué les pasa? Wey, neta Muchos agresivos de mierda A lo mejor porque no tengo escudo Me ha dejado por el escudo Muchos agresivos, wey ¿Qué perra les pasa? Agárralo, porfa Gracias Oh Bolita 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 Lo hemos logrado Caballeros ¿Qué quieres, wey? Neta ¿Qué quieres? ¿Qué quieres, wey? Ay, falta Muéranse Caballeros Hemos completado el reto Conseguir el arma especial Que es el arco Así que, pues Vamos a matar el puto panzer Porque ya me tiene harto Ya no sé qué nos toca la caja Muéranse, escorías Ok, amigos Pues, espero Se la pasen muy bien Cumplan sus sueños Y, pues Nos veremos En el siguiente gameplay En Setsumonoshima Creo Nos vemos en Setsumonoshima Así que Así que Ay, yo Ch Ch Citro, Y, pues, Gracias.